Hola a todos, soy Emi de Sandozka. Hoy voy a hablar de estos brazos de gabinete que tengo. Pachélos hace dos años para mi personalidad y la mesa de crafts. Y honestamente, estoy muy feliz con ellos. Están negros y cilindros, construidos de estilón. Y están ajustables, lo que es súper fácil. Me gusta como hicieron que mi mesa se vea más fuerte y le dieron un buen levantamiento. Ellos son muy solidos y holden el top de mi mesa muy bien. Go for this if you need something sturdy and easy to install.